Que tiemble el Estado, los cielos, las calles Que tiemblen los jueces y los judiciales A los colombianos nos quitan la calma Nos sembraron miedo, nos crecieron alas A cada minuto y a cada semana Arrebatan los hijos, nos quitan su hermanos Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olviden sus nombres, por favor, señor presidente Por cada guerrero resistiendo en forma Por primera línea que sin miedo y lucha Por todos los niños máquinas de guerra Por todas las voces que aún nos escuchan Paramos sin miedo, pedimos justicia Hoy la policía golpea, asesina Las voces se unen, el pueblo lo brinda Ya bajen las armas, señor policía Todo lo incendiamos, todo lo rompemos Si algún día un tombo te apaga los ojos Ya nada nos calla, ya todo nos sobra Si tocan a uno Nos metemos todos Por la niña, por el joven, por el pueblo Violaciones con permisos del gobierno Por caleños, por caucanos y paisanos Por la madre que ahora llora por sus muertos Bienvenido a la generación que cambió el pensamiento Por la gente, por la gente donde com Mooji La Marina seüran, el pueblo lo brinda Pedimos también a la generación que equivocó anteriores Por la gente, queríamos decir que quería Aparece una Braun Soft modul Aunque hay una�ja Vamos a seguir Te di cuenta